y vengan que son pistolas son pistolas son pistolas en el 9 Dale, que viene para acá Aquí, aquí, aquí Grábalo, grábalo, grábalo No sé lo que estamos haciendo, grábalo Estamos en nuestro derecho No estamos haciendo ni estamos Con violencia a nadie No sé lo que estamos haciendo No sé lo que estamos haciendo No sé lo que estamos haciendo Dale, posame, anda, posame Sígueme posando que te ves bello Sígueme posando, anda Dale, posame y párame para acá Ven No, no, te van a matar No sé Me vale más que una bota de tu familia Ya, vamos, ya, ya Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Ya sale, ya sale un palazo Por su desacuerdo con los resultados electorales Emitidos por el Consejo Nacional Electoral Que como ustedes saben Dieron ganador a Nicolás Maduro Y que son rechazados Por parte de La oposición venezolana Específicamente por el propio candidato Edmundo González Urrutia Y de la líder opositora Allí están viendo cómo se llevan A un joven Que protestaba en esta zona de Caracas Municipio Chacao de Caracas Al este de la ciudad Es uno de los primeros detenidos Que podemos tener registro Y está siendo agredido Por parte de estos funcionarios De la Guardia Nacional Como ustedes ven en nuestras imágenes Esto ocurre cuando son exactamente Las 4 y 33 minutos de la tarde De este lunes Es fuertemente golpeado Por parte de funcionarios De la Guardia Nacional Bolivariana ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.